El amor de mi vida no tiene valor, será porque dentro mío que el dolor Tú decidiste no volver, aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír, llevo dentro de las tijuderas Desde el cielo parece que ahora siente en ti, que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me vuelvo a recordar Tu gran amor y si adiós, hay un cariño que hoy vive en ti No puedo más vivir sin ti, no puedo más vivir sin ti ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me vuelvo a recordar ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir sin ti? ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir sin ti? ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me vuelvo a recordar ¿Cómo te digo que me enseñe a vivir sin ti? ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me vuelvo a recordar Y es por decir que hay como duestes en el sinfilo Que se escuche Montano, dice No hay como duestes en el sinfilo Y es por decir que hay como duestes en el sinfilo Y es por decir que hay como duestes en el sinfilo ¡Suscríbete al canal!